Bien, y son muchas las empresas que vamos dialogando y que nos brindan el protagonismo. Por eso, FIMACO tiene ya también una larga trayectoria, pero con desafíos importantes que es la sustentabilidad y que es también la respuesta al sector de la petroquímica, son muchos desafíos de la ingeniería argentina. Efectivamente, Sergio. La verdad, otra vez seguimos apostando a que este mercado se siga desarrollando. Si bien está en un contexto internacional bastante complejo, pero bueno, FIMACO sigue apostando a seguir creciendo en ese mercado. Hace poco mostrábamos una torre que va destinada a la destilería de petróleo, justamente a esos desafíos que se instalan desde el inicio mismo, desde la perforación del petróleo, y luego viene todo este gran equipamiento que FIMACO forma parte de ello. Sí, FIMACO fabrica mucho equipamiento, no solamente para la parte de procesos, sino también para el almacenamiento en lo que la unidad de tanques refiere. Augusto Mota, de Grupo Mota, me comentó allí en Racedo que ya le llegó felizmente el gas natural y ya lo están por poner en marcha, todos esos digestores, todo ese aprovechamiento que va a permitir no desperdiciar nada de la faena de la vícola. Sí, efectivamente le llegó el gas a Grupo Mota y bueno, si todo sale bien, antes del fin de año va a estar inaugurando la planta, una planta modelo que fabricó íntegramente FIMACO para tratar todos los desperdicios que genera y transformarlo en productos de alto valor agregado. Claro, productos que van destinados a la fábrica de alimentos o distintos destinos, pero lo importante es eso, hacer sustentable la producción avícola y cerrar la cadena completa. Cierran la cadena completa y son productos que los utilizan internamente para consumo, como también es un producto de alto valor para el mercado, el comercio internacional, ¿no es cierto? Bien, nos vemos esta noche entonces con toda la familia de FIMACO, que por supuesto vamos a distinguir y gracias por acercarte a esta previa aquí de lo que será esta noche, la gran noche es muy bien. Bueno Sergio, gracias a ustedes y bueno, nos vemos esta noche, gustoso de poder acompañarlos. Bien, cuando son las 13 y 42 minutos, una pausa y continuamos aquí desde el predio del SICAE, en la ciudad de Esperanza. ¡Gracias!